Noticia con Luis Anariva porque el sector discapacidad protesta a esta hora del mediodía frente a casa presidencial. Luis, adelante. Bien, muchas gracias compañeros. Así es, hay una protesta de personas con capacidades especiales y es por la entrega de un bono de apoyo económico. Vamos a tratar de hablar con uno de ellos para que nos den más detalles sobre estas acciones que realizan frente a casa presidencial. Amigo, su nombre y en qué consiste esta manifestación. Bueno, mi nombre es Alberto Antonio Martel. La manifestación consiste más que todo principalmente en el bono, mi hermano. Andamos exigiendo el bono porque el gobierno no se ha hecho presente a nivel televisivo para darle información al sector en general de discapacidad que si va a dar el bono o no lo va a dar. Dice que no lo va a dar. Entonces por eso andamos aquí, porque esas ayudas son ENOG que vienen del exterior, ayudas para nosotros el sector, porque somos un sector vulnerable. Y entonces pues nosotros andamos exigiendo porque necesitamos, tenemos una discapacidad. Yo por ejemplo camino con sondas, con bolsas, con propañales, medicamentos y el sector necesitamos también la bolsa solidaria que los ayuda bastante en la alimentación para el sector. También el sector necesita, tenemos una ley, una ley de liquidad y desarrollo integral para las personas con discapacidad aprobada en el 2005, pero no se cumple esa ley. ¿Por qué? Porque a los diputados allá no la reforman. Y entonces queremos hacer también que eso se cumpla, pues porque nosotros el sector necesita, pues, necesita trabajo, necesita salud, necesita educación. Y todos los derechos los tenemos ahí con esa ley, pero no, no lo dan, no lo dan. Solo el único que dan es el 5%, el 10% del sector de discapacidad que está trabajando, pero la mayoría está desempleada. Y entonces necesitamos, pues, aquí estamos exigiendo eso por todo el sector de discapacidad para que se cumplan, que no los den a todos con el dedo. Tenemos entendido que ya hay platicas y que ya se va a empezar a dar un bolso. Ellos dicen que sí, ya hubo pláticas, dice Wendy, que ya hubo pláticas, pero no lo ha hecho televisivo. Pues la información tiene que llegar hasta el último rincón, hasta el último municipio, aldea de Ocoacerío, de allá de los pueblos, de los departamentos. Pero si no lo tira televisivo, no se van a dar cuenta, porque tal vez algunos aquí se quedan con la información, pero no estamos seguros si lo van a dar. Tal vez ellos no lo dan televisivo, los demás compañeros que están en las organizaciones, porque no están seguros. Y si van a dar algo, tiene que estar seguros, ¿me entiendes?, para dar la información a los municipios, allá a las zonas rurales. ¿Ustedes pertenecen a alguna organización o están bajo qué coordinación? Nosotros pertenecemos a la Federación FENOPI, pero pertenecemos también, estamos organizados en la organización. ¿Pertenecen a las filiales, la Federación, organizaciones y filiales? Bueno, vamos a hablar aquí, díganos, amigo. Mire, nosotros necesitamos que nos dengan el bono, porque necesitamos comprar medicamentos, ya que los medicamentos son tan carísimos que no tenemos capacidad para poderlos comprar. Y cada medicamento que nosotros compramos, ¿verdad?, al menos en mi caso, son 3.200 lempiras los que tengo que estar comprando el medicamento, porque yo tengo un tumor en mi cabeza y ando con prótesis. Necesito que Doña Xiomara se ponga la mano en la conciencia, o sea Mel que está gobernando, porque no es Doña Xiomara, es Mel que está gobernando, que se ponga la mano en la conciencia, como a nosotros los pobres, discapacitados, necesitamos que nos apoyen. Por favor, se los pedimos, el bono para toda Honduras, les pedimos de todo corazón que necesitamos comprar los medicamentos, ese bono nos ayuda también, y la Bolsa Solidaria también, que siempre la recibimos. Juan Orlando Hernández nos dio el año pasado 7.500, y este año porque no nos dan nada, entonces estamos indignados nosotros como discapacitados, porque no tenemos recursos para estar comprando medicamentos, nos da pena estar aquí como méndigos pidiendo nuestros derechos, porque es un derecho que nos costa a nosotros, ¿verdad?, como discapacitados. Ese dinero no viene de acá, de Honduras, sino de otras organizaciones internacionales. Por favor, denos el voto, el bono, por favor. Muchas gracias, amigo. Vamos a hablar por aquí, si nos comenta usted desde dónde viene a solicitar este bono. Bueno, yo vengo en representación de la Asociación de Miquito con Discapacidad de la Mosquitia. En mi condición de presidente de la AMDIS en la Mosquitia, nos sentimos muy preocupados y nos sumamos a esta lucha para poder hacer prevalecer nuestros derechos. Que nos exigimos a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Cedisol, para que se nos haga el efectivo del bono en la Mosquitia, ya que nosotros desde el 2019 no hemos recibido lo que es el bono 10.000 que anteriormente se ha estado dotando al sector de personas con discapacidad. Pero también exigimos que se nos dé una seguridad alimentaria a las personas con discapacidad de la Mosquitia, así como también llevar el levantamiento del Censo Poblacional de Personas con Discapacidad, donde se vea reflejado la participación del sector en el proceso. Así mismo también estamos aquí exigiendo a que se nos respete nuestros derechos y seamos parte de todos los programas sociales que la Cedisol impulsa, ya que el sector de la Mosquitia ha sido abandonado por décadas sin consideración alguna y esperamos que este nuevo gobierno no sea politizado igual que los gobiernos anteriores que nos han hecho la vida imposible, excluyéndonos de nuestros derechos. Muchas gracias, muchas gracias. Compañeros, bueno, han escuchado ustedes, también aquí se están organizando porque ya les van a permitir entrar a una comisión, pero también tenemos entendido que ustedes tienen reacciones por parte del ministro José Carlos Cardona. Posteriormente, si ustedes tienen o quieren que ampliemos, también podemos ampliar más información de lo que sucede aquí frente a Casa de Gobierno a esta hora del mediodía. Por el momento ya regreso a Estudios Principales.